Bien, nos encontramos en un stand en Sevilla de Boda y con Juan Manuel Polo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un mundo diferente porque estamos hablando de la coctelería molecular. Efectivamente, es un licores premium, todo de coctelería molecular, es exclusivo y para las bodas y eventos, es la novedad de este año. La innovación dedicada a toda la coctelería, en el caso de la copa, pues transformarla en una perla. Claro, exactamente, son perlas, todas como hemos dicho, con licores premium y sería un proceso de coctelería molecular, desde los vodkas a pasando por gintones y teguirrones, todos con buenos licores y buena calidad. ¿Cuándo se os ocurre hacer molecular experience? Claro, bueno, esto surgió en Barcelona ya hace dos o tres años y se está ahora fomentando ya por el resto de la península para la degustación de los productos. ¿Qué tipo de textura tiene el producto? Vale, el recubrimiento es una gelatina de algas, es una esferificación inversa y todos los licores son de muy buena calidad. ¿Por qué se llama inversa? Por la coctelería, porque la pompa la hacen al revés. ¿Cuándo llegan aquí los futuros novios y futuros esposos, qué se piensan cuando ve esto? No sé, de todo, un poquito, pero vamos, siempre les gusta, les llaman la atención los colores y todo y luego la explosión que tiene en la boca del licor y todo, bueno, sí les gusta. ¿Es una coctelería galáctica? Tampoco es eso, pero bueno, sí, es muy buena coctelería. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias. A vosotros. Buenas tardes. Igualmente. Gracias.